Ya lo he pasado, lo he pasado, y no me interesa. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo, chao, mi dedo, chao, mi dedo, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo, chao, mi dedo, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Mi ore, solo que soy un millagre, chao, mi dedo. Gracias por ver el video.